Mañana miércoles, en hora de la tarde-noche, estamos por rodar una escena muy particular de la miniserie que venimos rodando ya hace cinco semanas, en la ciudad y en la puna. Mañana con la compañía de la municipalidad, el distrito audiovisual y las gestiones de otras instituciones que tienen que ver con el asunto. Vamos a hacer una explosión en Plaza Nueva de Julio, lo digo con esta sonrisa, pero en realidad es un simulacro de explosión con el motivo de nosotros vamos a filmar una escena en la plaza y propusimos la idea de que estalle ahí una bomba en una instancia de nuestra miniserie. Y ha habido que explicar que no hay peligro para los vecinos, que técnicamente no es una explosión sino es un simulacro, obviamente hay un estampido muy fuerte como bomba, como una bomba de estorrendo muy grande, pero no va a salir disparado nada de allí, es todo un simulacro como usualmente se hace en el cine y en la televisión, son bombas de atrezo se llaman o elementos de atrezo, en un obrador que se va a armar en la puerta de la Galería Continental que no tiene otra finalidad que recubrir el efecto nada más, después va a ser terminado en postproducción, eso es lo que va a pasar mañana y les agradezco mucho la oportunidad de poder explicarlo para que los vecinos de la plaza, las personas que tienen negocios alrededor de la plaza estén tranquilos, que se pueden informar, estoy bien seguro, con la gente de contacto de prensa de la municipalidad o bien con la gente del distrito audiovisual y nosotros nos ponemos a disposición de las personas que tengan cualquier tipo de dudas. Mañana vamos a trabajar durante todo el día, el movimiento va a empezar a la mañana temprano para armar y planificar todo, es una cosa en la que también hay que decir que hay que tener como mucho cuidado porque los imponderables igual pueden suceder, entonces se toma mucha medida de seguridad con algo que es ridículamente un ruido nada más, pero me parece que es importante porque hay interés de otras personas, está en la vía pública, entonces también hay bomberos, también está la cobertura de seguridad, como corresponde a cualquier evento que sucede en un lugar complejo, la plaza es querida por todo, de hecho nosotros nos da mucha alegría poder filmar en nuestra propia plaza, así que para eso nos han acompañado muy bien, tanto la municipalidad, el distrito y como te digo, mucha alegría, entiendo que los vecinos van a poder ver algo así, tampoco van a ir a ver y van a pensar que va a haber un hongo nuclear, de ninguna manera, es una estampida y me parece que es de responsabilidad informar a los vecinos que se trata de una escena de una miniserie salteña que se está filmando. Sí, la miniserie se llama Puna de Pandora, historias que trae el viento, está basada en las crónicas de un periodista salteño muy premiado que se llama Antonio Ieni, en esta temporada específicamente, nuestro Tano, el Tano Ieni, el Tano Cavalli en este caso, viaja a la Puna en busca de una noticia y se encuentra con los niños de Yusayaco. Sucintamente es eso. La crónica del Tano dice eso, cuando él publicó esa nota, en el momento de que el hallazgo, nosotros agarramos las crónicas y ficcionalizamos todo, el guión completo. Entonces, está basado nada más, no es una biopic de la vida del Tano Ieni, tampoco es de las momias de los chicos del Niño de Yaco porque tiene que ver con los medios, tiene que ver en la búsqueda de las personas que se dedican a los medios, a hacer su trabajo con las cosas que se encuentran y esto que las cosas sencillas que le pasa a un periodista un día puede ser una aventura un día cualquiera, cualquier día te puede pasar una aventura. Es más eso, una ficción de aventura periodística. Tenemos el apoyo del distrito y tenemos el apoyo de la municipalidad, hay que decirlo porque no es que el distrito nos atiende a nosotros ni nada, atiende a la necesidad de todas las personas que filmamos en Salta, pero al revés también sucede que colabora con nosotros, por ejemplo, gente que nosotros empezamos a conocer a través de la gestión casualmente, de que lo que producimos entendamos también cómo es la estructura municipal y logra los permisos, logra firma en lugares correctos, todo eso tiene que ver con una gran gestión, por decirte, ahora conocemos a la gente de obras públicas, conocemos cómo trabaja la gente del tránsito, y todo eso tiene que ver porque nos empezamos a entender, nosotros empezamos a entender cómo se gestiona la ciudad. Entonces, a nosotros nos parece muy importante porque que nos apoyen significa, por ejemplo, para esta miniserie, alrededor de 200 personas que trabajamos en ella, entre cátedra y transporte, logística, partes técnicas, del oficio más ridículo, que a vos te parezca que no hay oficio ridículo, porque vos decís, necesito cortar una chapa, bueno, hay unos jalateros, ¿viste? Es como, empezamos a encontrar oficios viejos, por ejemplo, sombrereras, sombrereros, ¿viste? No sé, se estimula lo laboral desde muchos puntos de vista, no solamente, ¿viste? En el aspecto estrictamente técnico, y a mí me parece que eso está bueno, tiene que ver con la gestión municipal, nos acercamos mucho a la escuela de arte y oficio, entonces también ahora descubrimos que tenemos una escuela de arte y oficio y a donde podemos ir a buscar cosas que necesitamos, porque ahora hay gente ahí que nos damos cuenta que puede darnos servicios, entonces imagínate vos qué significa, significa que se encuentran dos mundos en los que se puede generar, nada menos que trabajo, así que es importantísimo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.